En enero Yu-Gi-Oh! Duel Links está cumpliendo 7 años, la verdad es toda una proeza haber llegado tan lejos y te lo dice alguien que vio como Mega Man X-Dive quedó a la deriva a los 2 años y medio y murió al cumplir 3 he de admitir que me he vuelto a enganchar con Duel Links después de varios años de haberlo dejado por justamente el X-Dive o recientemente el Nike God of Victory y justamente el juego está de celebración y en la primera etapa del año se aproximan nuevas cosas La nueva caja Primero tenemos la nueva expansión grande Phoenix Blaze y que trae a uno de mis arqueotipos favoritos de toda la vida Los Yadol, la nueva promesa para irrumpir en el meta y que la fogosa del Yadol Construct le rompe el ojete a medio planeta espero que estén a la altura para hacerle frente a los malditos Tenji que me tienen los huevos al plato Tenemos soporte para el dragón al lado de Ra, un interesante soporte para mis hermosos Machina, así como el Cosmotown para los Cosmos También llegan cartas Makayashi y también los barcos con forma de sushi Pero lo más importante de esta caja, además de los Yadol, es sin duda alguna Ice Dragon Prision que a grandes rasgos nos permitirá desterrar una carta del cementerio y una del campo oponente Una carta counter directa tanto para los Tenji, los Yadol y cualquier otra mierda que juegue con cementerio como los Phantom Night o Burning Abyss Quizás con esto el meta por fin cambie para la inminente Copa Kaiba de principios de año El séptimo Universal Para empezar, se nos regalará otro dragón blanco de ojos azules Está todo bien, pero ya tengo como 8 y todo en contra de mi voluntad Esta vez con un arte que recuerda mucho como era la carta en el manga Hay que decir, que está horrible Luego, Espada de Luz Reveladora Bastante interesante para comprar tiempo, va a ser un cáncer en mazo gestal Y para los olvidaditos Rush Duel, ya llegaremos a eso Espada y Escudo, una carta excelente que puede llegar a ser estable para poder bajar bichos gordos Además de una copia gratis del nuevo Structure Deck de Strongest Ace Breaker Además, un Dream Ticket Ultra y otro Super, muy bueno Mil gemitas para seguir sacando Yadol Un Ticket para desbloqueo de personajes, perfecto para los que volvimos después de mucho Y Folios y Playmas conmemorativos Está bien, no es la locura que uno podría esperar de un séptimo aniversario Pero es mejor que el 30 aniversario que Capcom le dio a Mega Man X Próximos eventos Serena llegará al portal y todos sus sims podremos desbloquearla si nos la perdimos en su momento Además que viene con la skill de aliviación Lunalight El reno de duelistas, desafiaremos a Pegasus Y podremos obtener al nuevo y ultra raro de Skilled Brown Magician y la nueva Mimikin Maniater Book Vuelve el bingo de la Tour Guide y en vez de ganarnos una foto de sus patas Nos dará un Dark Red Enchanter Luego volverá el Tag Duel Tournament Con Tyrant Farm para los Speed Duels y Rage of the Beast para los Rush Podremos desbloquear a la Milf Loli de Mimikin Todos aquellos que no la perdimos Bastante copado ya que el mundo de Seven tiene tan pocos personajes y llegan solo a nivel 20 Que ya no sabes que más hacer Y para el final de Enero otra duel Cuespedorra Alito cuyo evento de desbloqueo terminó hace poco Llegará al portal igual que Serena para ser desbloqueado por fin Y por último el nuevo personaje exclusivo que se viene es Mizar El rival de Kaito para ser el mejor maestro de los dragones Será interesante ver qué tipo de cartas tendrá Y si le dará un empujón a estrategias de dragones exit ¿Los Rush se quedaron atrás? Una cosa que llama la atención es lo pobrísimo que se viene el contenido de los Rush Duel Desde la última goja festival, literal No hay ninguna razón para meterle tiempo al mundo de Seven Con sus pocos personajes y que encima se levelean al toque Lo único que queda es simplemente jugar Ranked Pero eso se toma una porción muy buena de tiempo Y se está viendo que la gran mayoría, entre los que me incluyo Están eligiendo quedarse directamente en los Speed Duels Y usar a Sevens únicamente como un mundo de farming o de gemas Y recompensas genéricas más que darle bola Y a menos que se devuelta la torta Los Rush Duel quedarán a la deriva mínimo dos meses Quizá lo único que levante este formato dominado por Luggy y sus dragones Se la ya necesaria inclusión de Nail y sus monstruos Maximum A ver si le da algo de variedad Un formato que cada vez se le nota mal las costuras por su repetitividad Duel Links cumple 7 años y parece que está lejos de desaparecer Y como Yu-Gi-Oh siempre es un mundo que nunca deja de crecer Si se hacen las cosas bien, tendremos juego para rato Y para todos aquellos que no lo han probado o se fueron Es un buen momento para volver al ruedo Yo volví después de 4 años y el juego me volvió a enganchar Bueno, con algo había que llenar el hueco que dejó X-Dive, ¿no? Bueno, creo que eso sería todo por ahora ¿Vos qué opinas? ¿Qué te parece lo que se viene a Duel Links? Compártelo en los comentarios Si te gustó este video y te gustaría ver más contenido de Duel Links en el futuro Dejame un like y compártelo También podés volverte miembro del canal y podés suscribirte Para no perderte nuevos videos en el futuro Soy Yami Cero y con esto termino mi turno ¡Suscríbete al canal!